Vamos a continuar, porque atención lo que dijo Bukele. Bukele se burló de Gustavo Petro tras la victoria de Javier Milei en Argentina. Y ahora dijo, ahora dilo sin llorar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús. Siempre es un placer. Cuando Bukele le dice a Petro, ahora dilo sin llorar, ¿a qué se refería? Bueno, para decirlo rápidamente, esta es una secuencia de intercambio en la red social X, antes Twitter, a donde Iván Duque felicita a Javier Milei por la victoria conseguida en las elecciones en Argentina. Inmediatamente Petro replica, en cierta medida casi hace una paráfrasis, de lo que había dicho unos minutos antes Nicolás Maduro, que es básicamente que en Argentina ha ganado la ultraderecha neonazi. No es cierto. Palabras más, palabras menos. Y bueno, Bukele, que puedes estar de acuerdo, en desacuerdo con él, con su plataforma política, con su filosofía, con el Partido Nuevas Ideas, pero es un maestro de la comunicación. Esto está sobradamente probado. Le pone esta frasecita, muy propia de la juventud hoy día, que dice, ahora dilo sin llorar, refiriéndose a lo duro que le resulta a este socialismo del siglo XXI, el aceptar que un candidato libertario pueda haber vencido en las elecciones argentinas. Luego le respondió la hija de Petro, dijo Sofía Petro, respondió a Bukele tras la burla que hizo a su padre. Esto fue lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo la hija de Petro, la hija del terrorista Petro? Bueno, apreciado Jesús, más que el tema de la cuestión de la respuesta de la hija de Petro, que por cierto, Petro utilizó para victimizarse cuando durante un partido de las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, el estadio entero en Colombia empezó a corear el nombre de Petro y no precisamente para elogiarlo. Es lo que menos nos debe preocupar. Es algo que tú señalas constantemente, es la destrucción y el asesinato de la reputación que como método hizo esta izquierda del socialismo del siglo XXI y la convirtió en una práctica constante. La idea de equiparar a Milley con el nazismo, primero es repelente, porque para quienes nos preocupamos de estudiar un poco la historia, el nacionalsocialismo, al igual que el fascismo, son corporativismos derivados de la misma matriz del socialismo y el comunismo. Son concepciones que anulan la libertad individual y la someten a un Estado que como el Leviatán se dedica a reprimir las libertades individuales. Entonces, desde ese punto de vista ya es, vuelvo a repetir, conceptualmente repelente. ¿Pero por qué se hace? Se hace para descalificar, para rebajar y para erosionar la credibilidad que la gente que cree en las libertades, como tú, como yo, como la gente de bien, como lo dijo Milley en su discurso de Asunción, estamos más preocupados en que nuestras sociedades progresen, avancen y que logren el desarrollo y la obtención de lo que en Estados Unidos se define como los sueños de la mayoría, de una forma honesta, de una forma ética y de una forma que implique la administración de los recursos públicos en función de los ciudadanos. Entonces, creo que en este juego este debe ser el mensaje más que lo eventual, y vuelvo a repetir, lo magistral que fue en su momento y espontáneo el mensaje de respuesta de Nayib Bukele al posteo del señor Petro.